Carlos Sánchez, pues, del equipo de Catarina, bueno, una pérdida, una dolorosa, tuvieron cinco oportunidades solos, sus jugadores de poder anotar, sin embargo, no se pudo y se van con esta derrota, profe. Sí, tuvimos esta derrota en casa, lastimosamente, ¿verdad? Pero creo que eso nos va a servir a nosotros como una enseñanza para mejorar en el trabajo que viene esta semana y obviamente pues el terreno está pesado, como pudieron ver, ese es un equipo lleno de chavalos, la mayoría son chavalos y nos hace falta seguir trabajando en la parte del ataque, la finalización, por eso es que tuvimos ciertos errores y una fallita pues que se nos fue en la defensa que nos hizo perder el partido con ese autobús. Bueno, está comenzando el torneo, todavía hay muchos partidos, el equipo de Catarina, chavalos jóvenes que son muy buenos, muy buenos, creo que se desarrollaron, lo que falta es la finalización, pero se espera mucho de este equipo. Ah, claro, ese es nuestro objetivo, meternos dentro de los primeros cuatro equipos, esa es la misión y ahorita no nos va a quitar el sueño de esa derrota de hoy, más bien nos va a servir para replantearnos y levantarnos. Ok, profe, aquí le voy a regalar la calcomanía de Balón Nica, usted nos puede buscar en Facebook como Balón Nica, Roberto José Fajardo, tal vez se acuerda el nombre, usted busca Roberto José Fajardo y usted va a encontrar todas estas entrevistas el día de hoy, enseñen ahí la calcomanía de Balón Nica para que la pegue en cualquier parte de su casa y que recuerde a su amigo Malaco, que está siempre ahora en esto, profe, así que muchas felicidades. Igualmente, gracias.